Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día. Debate de totalidad sobre la proposición de ley por la que se modifica la Ley 1-2009 de 11 de marzo de transporte marítimo de pasajeros de la región de Murcia, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la proposición de ley por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Meroño Fernández. Muchas gracias, presidenta. Quiero también aprovechar para saludar a las personas que nos acompañan, a todos los abanilleros que están hoy presentes aquí y, como no, desearles la mejor de las suertes en ese recorrido que emprenden hoy en la Declaración de Interés Turístico Nacional, que es tan merecido para el municipio de Abanilla y para sus fiestas. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado ante esta Cámara una proposición de ley que modifica la Ley 1-2009 de 11 de marzo de transporte marítimo de viajeros de la región de Murcia, que regula este tipo de transporte y cuya ordenación administrativa prevista se basa en un régimen de autorización previa. Tal como dice la exposición de motivos del texto, el artículo 10.1.4 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia atribuye a esta comunidad autónoma competencia exclusiva en materia de transporte marítimo entre puertos o puntos de la comunidad autónoma sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales. La adecuada regulación del transporte marítimo de pasajeros es un instrumento de política legislativa de suma importancia para el fomento del desarrollo económico y la cohesión social de la región de Murcia. El ejercicio de esta competencia ha de enlazarse en el más amplio marco de las competencias del Estado y de la Unión Europea. La norma estatal básica actualmente vigente es el Real Decreto Legislativo 2-2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante. En cuanto al derecho comunitario, el Reglamento 3577-1992 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros, establece el principio de libertad de las empresas comunitarias para prestar servicios de transporte marítimo. Libertad, que solo puede ser eventualmente limitada por razones de orden público, seguridad, salud pública o por otras causas imperiosas de interés general. Con motivo de la transposición de la Directiva 2006-123-CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, se introdujeron dos nuevas figuras en el procedimiento administrativo, la comunicación previa y la declaración responsable. Con la presente ley se sustituye el actual régimen de autorización previa para el transporte marítimo de pasajeros por el de comunicación previa, al objeto de dar cumplimiento a la mencionada Directiva de Servicios y a sus normas de transposición, prescindiendo del régimen de autorización previa, excesivamente oneroso, que obstaculiza la libertad de establecimiento y la creación de nuevas empresas de servicios. Ello no supone la inexistencia de un control por parte de la Administración, manteniéndose las mismas garantías de prestación del servicio de transporte marítimo que venían recogidas en el texto vigente. En el plazo de quince días, previos al inicio de la actividad, la Administración comprobará el cumplimiento de los requisitos legales preceptivos en un control a priori, y una vez puesto en funcionamiento la actividad, se procederá a un control a posteriori, en el que, si se constata el incumplimiento de los requisitos establecidos, se otorgará un plazo de diez días para proceder a su subsanación, y de no producirse esta, se dictará una resolución ordenando su inmediata paralización, sin prejuicio de la sanción administrativa que le corresponda. En la comunicación previa debe determinarse el tipo de servicio que se pretende prestar. La comunicación de inicio de actividad no exime de la obtención de actualizaciones, autorizaciones, licencias, permisos o las concesiones que sean precisos de acuerdo con la legislación vigente. En cuanto a los requisitos para ejercer la actividad, por mencionar algunos, deben cumplirse tales como la presentación de una memoria descriptiva del transporte a realizar, adjuntar la relación de precios que se pretende aplicar o disponer de un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan ocasionarse ante terceras personas con motivo de la prestación de los servicios de transporte. La aplicación de esta reforma implicará, por una parte, la simplificación de los trámites administrativos, que conlleva, como indicado, una menor carga económica para los prestadores del servicio, y, por otra, un refuerzo en la inspección de dicha prestación por parte de la Administración regional, que, como contraprestación, redundará en beneficio a los usuarios y, por ende, del resto de la ciudadanía. Se transforma el régimen de autorizaciones para desarrollar actividades de transporte marítimo, pasando a un proceso mucho más ágil y sencillo. Esta simplificación administrativa en los trámites de autorización beneficia a todos los actores del sector del transporte marítimo, ya que elimina importantes trabas burocráticas. Por poner un ejemplo, las empresas que deseen poner en marcha los taxis náuticos en el Mar Menor para trasladar a personas de puerto a puerto, podrán hacerlo de manera inmediata para que empiecen a funcionar estos vehículos este mismo verano. Desde el Partido Popular cumplimos con el compromiso de hacer de la región la más emprendedora de España y de mayor libertad económica, convirtiendo a la región de Murcia en un espacio atractivo para la inversión, simplificando procedimientos administrativos para crear empleo. Menos burocracia, más responsabilidad empresarial, menos trámites y más agilidad. Refuerzo de la inspección para garantizar el cumplimiento de la ley. La región se sitúa a la cabeza de España en dar facilidades para crear una empresa, algo que incidirá de forma directa y definitiva en la creación de empleo. El presidente Pedro Antonio Sánchez aseguraba los pasados días que con medidas de estas características damos un paso más para dibujar la economía del futuro de la región, un territorio mucho más atractivo para invertir, donde sustituimos burocracia por responsabilidad empresarial. Se trata de conseguir que Murcia sea una región más emprendedora, con mayor grado de libertad económica, pues se reducen los trámites. Se crean las condiciones favorables para que se quede empleo, pues se genera confianza y se estimula la creación de empresas. Algo a lo que, y permíteme que me dirija a los diputados del Partido Socialista, ustedes parece que están demostrando que se oponen. Han presentado una enmienda a la totalidad con el objetivo de tumbar una vez más una proposición del Partido Popular. El no, por el no. Su enmienda no se sostiene por ningún lado, no hay por dónde cogerla, son excusas para intentar paralizar el crecimiento de esta región. No existe ninguna interpretación errónea de la directiva europea y alegan también en su enmienda cuestiones medioambientales, cuando, por poner un ejemplo, el otro día manteníamos diputados de los cuatro grupos parlamentarios una reunión con ANSE y planteándole, además, un diputado de su grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, su opinión acerca de los taxis náuticos en esta ocasión se manifestaban totalmente a favor y no tenían ningún inconveniente en el desarrollo de esta actividad. Tampoco pueden afirmar de ningún modo que la norma abre el desarrollo de la actividad de transporte marítimo al mínimo control por parte de la Administración Pública Regional. Esta modificación de ley no modifica sustancialmente la anterior, introduce la figura de la comunicación previa, algo que no exime, en ningún caso, del cumplimiento de obligaciones. Estamos dando cumplimiento al mandato de los ciudadanos que quieren y necesitan facilidades, cercanía, agilidad, eliminación de trabas y que estemos a su lado y no frente a ellos. Pero ustedes, señores del Partido Socialista, parece que están empeñados en poner palos a las ruedas a cualquier iniciativa del Partido Popular. Vuelven a traicionar a las personas que depositaron su confianza en ustedes. Y buena prueba de ello son los escritos que hemos recibido de diferentes colectivos. Son numerosos los escritos que nos han hecho llegar. Asociación de Empresarios del Político Industrial de Cartagena, Cabezo Bellaza. Asociación de Graduados Sociales y Diplomados de Relaciones Laborales Ejerciente en la Comunidad de Cartagena. Asociación de Empresarios de la Construcción y Actividades Conexas en Cartagena. Asociación de Empresarias y Profesionales de Cartagena y Comarca. Asociación Murciana de Escuelas Náuticas. COEG, Asociación de Empresarios de Informática y Ofemática de Cartagena y Comarca. Y así puedo seguir leyendo numerosas. Asociación de Empresas Náuticas de la Región de Murcia. Centros de Buceo. Todos ellos nos han escrito, se han dirigido a todos los grupos parlamentarios manifestando su apoyo a que esta ley se tramite con agilidad. Como han podido comprobar, esta proposición de ley no es un capricho de Partido Popular. Es una demanda de la sociedad y nos lo demandan a todos. Que esta ley siga hoy su curso, su tramitación en esta Asamblea y que podamos responder con celeridad a lo que los ciudadanos nos demandan. Estas asociaciones que he mencionado anteriormente dicen cosas tales como que quieren expresar su apoyo e interés en que se apruebe por la Asamblea Legislativa en base a las siguientes manifestaciones. Que constituyen la base del desarrollo económico y de creación de riqueza. Que han estudiado y discutido a fondo y que están todos los participantes de acuerdo unánimemente en la necesidad de su aprobación por la legislación vigente o bien no contempla la actual realidad socioeconómica o lo hace de manera inadecuada. Estamos hablando también de la mesa náutica que la componen no solamente las asociaciones que he mencionado sino también que están presentes Capitanía Marítima, Autoridad Portuaria, la Armada o la Cámara de Comercio, Industria y Navegación. Y todos ellos de forma unánime han pedido que esta proposición de ley se tramite con celeridad. También manifiestan que ha sido elaborada en respuesta a una necesidad y además han sido expuestas y debatidas en las mesas náuticas como he dicho hace un momento con la participación de todos los sectores afectados por lo que consideran imprescindible que se apruebe. En fin, señorías, esto no lo dice el Partido Popular, esto lo dice la sociedad y lo dicen los ciudadanos. Yo solo me resta decir que lo que estamos debatiendo es esta enmienda a la totalidad para intentar que esta ley no siga su camino. Una ley que se basa en la simplificación administrativa, en una reducción también de esa presión del tráfico en las carreteras del entorno del Mar Menor, en responder a una demanda ciudadana, en impulsar la economía y en la creación de empleo. Solamente espero y confío que esta proposición de ley pueda seguir su recorrido en esta Asamblea. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Meroño. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 6273 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor López Pagán. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías, otra vez. Señorías, la mayoría absoluta ha muerto. Bueno, yo creo que hay quien no se ha dado cuenta de esto, pero murió. Y después de escuchar a la señora Meroño, pues veo que hay gente que no se ha dado cuenta de esto. La enmienda de la totalidad tiene dos sentidos. En primer lugar, un sentido fundamental, que es la forma. La forma. Y luego el fondo. La forma. Bien, yo creía que había muerto la mayoría absoluta y que yo no tendría que volver a vivir en esta Cámara, como vivía en la anterior legislatura, que el Gobierno tuviera un calendario legislativo, es decir, que el Gobierno tuviera que traer las leyes a la Cámara con su proyecto de ley, aunque solo sea porque tiene que llevar informes. Pero bueno, a ustedes eso se les da igual. Me voy a dirigir a Ciudadanos. Y resulta que ahora traen una proposición de ley de nuevo en el calendario legislativo del Gobierno que trae el Grupo Parlamentario Popular, que de esto sabe lo justo, porque se ha trabajado en la Consejería de Fomento y utilizamos de forma absolutamente impresentable los recursos de la Consejería para o en favor de un grupo político. La corrupción política es un debate desde la actualidad. Y la corrupción política tiene una deriva en los tribunales. Todos la reprochamos. También es una manera de corromper la política utilizar los medios públicos de esta manera. Y sobre todo por la defraudación que supone a este Parlamento. Me voy a seguir dirigiendo a Ciudadanos. Mire, la ley del suelo se trajo aquí con una proposición de ley. Imagínense ustedes, no estaban ustedes aquí y la nueva política no había llegado a la región de Murcia, pero la proposición de ley de la ley del suelo iba sin ningún informe. Eso sí, con un montón de escritos y de apoyos que, bueno, yo no tengo nada que ver con eso. Con nosotros no habló nadie. Era la ley del suelo. Fíjense ustedes la trascendencia de aquella ley en el calendario legislativo, pero era mucho más fácil traerla aquí para no tener que pasar ningún filtro democrático ni técnico. Y vuelve a ocurrir lo mismo. Yo la verdad es que estoy perplejo que dos leyes que están en el calendario legislativo, calendario legislativo del Gobierno y la traen con el grupo parlamentario para saltar los filtros que seguramente no pasarían. Yo no creo que esto tenga ninguna justificación ni suponga un razonamiento fuera de lugar, señora Meroño. Esto es jugar sucio. Jugar sucio, sí, porque usted dice que hay colectivos que han apoyado la ley, que habrán trabajado colectivos y el grupo parlamentario popular. Estupendo. Esto ya es que ni ustedes entienden la división de poderes y además ustedes no entienden la democracia. ¿A esa mesa náutica se ha invitado al grupo parlamentario socialista? Le pregunto. ¿Verdad que no? ¿Se ha invitado al grupo parlamentario de Ciudadanos? ¿Se ha invitado al grupo parlamentario de Podemos para que podamos escuchar todo eso que yo digo aquí claramente mi respeto a todas las asociaciones, a todos aquellos intereses privados, empresariales? Ningún problema. El grupo parlamentario socialista no tiene ningún problema con esos intereses. Son ustedes los que juegan sucio. Porque a ningún diputado del grupo parlamentario socialista se le ha invitado a escuchar, a saber por qué y por qué necesidades había que hacer esta proposición de ley. Ustedes sí. En una mesa que convoca el consejero con la consejería y un grupo político excluyendo a esa asamblea regional que, señores de Ciudadanos, señores de Ciudadanos, no cuenta. No cuenta. La forma, por tanto, nos haría dar un tirón de orejas a este Gobierno y decirles es que así no se hacen las cosas. Que lo que traiga el Gobierno que lo traiga el Gobierno. Que lo traiga con su proyecto de ley informado para que podamos conocer nosotros además de primera mano por qué sí o por qué no hay que apoyar una determinada iniciativa y no con engaños ni jugando sucio. Piénselo porque este es un precedente peligroso. Peligroso que los que estamos aquí y respetamos el Parlamento no deberíamos no deberíamos justificar ni aprobar. Y el fondo. Mire, señora Meroño, hay una ley en vigor del año 2009 aprobada por ustedes. Es una ley que regula esta actividad. Una ley que yo he leído con detalle y establece el régimen jurídico, un régimen jurídico para que estas actividades se puedan desempeñar con seguridad jurídica para quien la va a prestar y para las personas a las que se va a prestar el servicio. Yo he leído he leído la ley he leído que requiere autorización administrativa y requiere de unos informes preceptivos por tanto informes que vinculaban para dar esa autorización. La información de las consejerías afectadas entre ellas supongo que la consejería de fomento, transportes, la consejería de medio ambiente porque los barcos van por el mar y algo tendrá que decir alguien quien autorice la circulación de esos barcos por el mar capitanía marítima en definitiva parecen, parecían en mi opinión requisitos razonables para que la actividad económica se pueda realizar y además le digo más la ley establece que esos informes deben estar realizados en el plazo de dos meses dos meses dos meses tampoco es en fin no son dos años dos meses para hacer estos informes y dice la propia ley que si no se han expedido esos informes en el plazo en el plazo en el que se dice se entenderán favorables fíjense que la ley ya establece por un lado preceptivo por otro lado establece una cláusula de salvaguarda para no eternizar el procedimiento informes favorables autorización del director general de transportes como la propia ley establece es decir la ley de 2009 es una ley garantista que al mismo tiempo en nuestra opinión no bloquea de forma definitiva estas autorizaciones y le digo más si las bloquean son ustedes que las bloquean será que no funciona la consejería que no funcionan los trámites administrativos o esos informes no se hacen o no se dictan las resoluciones adecuadas porque insisto la ley no está poniendo una valla para que esas actividades se realicen dicho esto yo estoy de acuerdo en el fondo en que pongamos en marcha legislación que elimine trabas administrativas y simplifique trámites claro que sí no hay ningún problema pero eso no es abrir la barrera para todo y esa es nuestra opinión sobre lo que ustedes han traído aquí por otro lado decir que en la exposición de motivos de la proposición de ley que ha elaborado el gobierno y hacen ustedes y traen ustedes en ningún caso se dice para qué es esto en ningún caso una referencia genérica a la directiva de la Unión Europea que sí que es interpretada erróneamente porque esa directiva excluye el transporte incluso en el ámbito portuario y en todo caso esa directiva como ustedes entenderán establecía las relaciones entre los estados miembros la posibilidad de que los prestadores del servicio pudieran hacerlo en diferentes estados miembros de la Unión Europea y también hace referencia a la simplificación administrativa pero si usted ha leído la directiva que seguro que la ha leído establece claramente que esas autorizaciones deben estar ligadas al interés general y cuando no sea así y dicen qué casos cuando afecta al medio ambiente cuando afecta a la seguridad en esos casos procede la autorización administrativa eso sí con la idea de que conjuntamente los estados miembros establezcan regulaciones en donde la simplificación administrativa sea pues un elemento que nosotros sí estamos de acuerdo en que sea así nosotros tenemos todo nuestro respeto por las cartas y por los colectivos que hayan participado en la elaboración de esta normativa no sé si tanto de la normativa como de este fondo con el que estamos de acuerdo la simplificación necesaria en eso estamos de acuerdo no estamos en contra de los taxis en el Mar Menor que sea un ferry circular no estamos en desacuerdo con esto pero eso es un transporte público tendrá que tener una regulación de transporte público bien pues a nosotros eso no se nos ha contado yo le insisto señora Meroño es que a nosotros no se nos ha hecho partícipes de esto por tanto nuestro respeto nuestro respeto a los colectivos a los colectivos pero en ningún caso a el mal uso de la democracia que vuelven a hacer ustedes en la cámara parlamentaria hacen suyos hacen suyos a los colectivos hacen suyos hacen suya a la sociedad pero nosotros a esos colectivos que respetamos les pedimos el mismo respeto estamos abiertos a hablar con cualquier colectivo en el grupo parlamentario socialista nadie cierra la puerta a nadie a nadie si solamente hay un problema que quieran que vengan solo han venido a hablar con ustedes como no están aquí se lo transmito desde la tribuna estamos abiertos a hablar no utilicen ustedes tramposamente las instituciones ustedes no están habilitados para ir a esa mesa si no invitan a los demás grupos parlamentarios ustedes no están habilitados para eso están haciendo trampas con la democracia si van los grupos parlamentarios vamos todos ustedes y nosotros ¿lo entienden? eso es democracia gracias muchas gracias señor López Pagán por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedriño Cánovas buenos días de nuevo señora presidenta señorías señor consejero consejera a nuestro modo de ver tiene razón el portavoz del grupo parlamentario socialista que acaba de hablar los decretazos como forma de gobierno empobrecen la democracia y es una pena que ustedes todavía no hayan conseguido interiorizar las buenas prácticas pero poco a poco a ver si lo conseguimos aunque sea al final de la legislatura porque es muy difícil fijar un criterio sobre esta proposición de ley sin información económica jurídica social medioambiental tal es así tal es así que hace dos semanas este grupo parlamentario cuando se enteró de la famosa reunión que se acaba de mencionar con la mesa náutica nos dirigimos al consejero de fomento para solicitarle que nos gustaría saber de qué se habló en aquella mesa náutica es decir cuál fue el contenido de la misma es decir no un escrito registrado por por esta asamblea hace un par de semanas es incomprensible que como se afirma en la exposición de motivos se considere que la adecuada regulación del transporte marítimo de pasajeros es de suma importancia para el desarrollo económico y para la cohesión social y sin embargo lo que es aquí nos encontramos es que se obvia el debate parlamentario desconocemos los contenidos de reuniones desconocemos informes preceptivos de los organismos implicados parece que hay una intención manifiesta de obviar el debate sosegado en esta cámara y su sustitución por decretazos de hecho la semana anterior lo hemos vuelto a ver con la simplificación administrativa de los trámites medioambientales la liberalización de los horarios comerciales de nuevo decretazo la sociedad civil nos está pidiendo está defendiendo sus intereses efectivamente y tiene sus demandas efectivamente pero no nos está pidiendo que gobernemos por decretazo eso no lo dice ninguna de las cartas que hemos recibido defienden sus intereses pero son ustedes los que ponen el decretazo para terminar aquí hay un planteamiento que estamos viendo de simplificación administrativa que se repite en otro decreto ya lo he dicho anterior y este planteamiento de desregulación nos genera muchas dudas o al menos queremos conocer más y más y menos cuando la simplificación de los procedimientos que se defienden para el transporte marítimo también se está aplicando a la tramitación de esta proposición de ley que se trae aquí sin la documentación pertinente ustedes la simplificación parece que la que la extienden a todo incluso a la hora de saltarse o de odiar mejor dicho lo que hubiera sido un debate interesante en esta en esta cámara sin información económica jurídica social y medioambiental perceptiva el debate es imposible por ello apoyaremos la enmienda a la totalidad del grupo socialista muchas gracias muchas gracias señor pedreño ganovas por el grupo parlamentario ciudadanos partido de la ciudadanía tiene la palabra el señor Fernández Martínez señora presidenta señora consejera señor consejero señorías la proposición de ley del transporte marítimo tiene el objeto de simplificar los trámites administrativos en el sector económico del transporte marítimo que obviamente tiene gran importancia en la región y sobre todo pues está pensado porque los puertos y el tráfico entre puertos principalmente se va a dar en el mar menor toda la norma tendente a la liberación económica la entendemos como positiva lo estamos diciendo desde el primer momento que nos pusimos en estos cuatro escaños esta proposición de aprobarse supondrá la eliminación de trabas burocráticas y por ende supondrá un incentivo a la actividad económica la creación de riqueza y del empleo lo que se pretende es eliminar la exigencia de la autorización administrativa y sustituirla como bien dicen por la declaración responsable que es una mera notificación dentro de un plazo sin perjuicio de la obligación de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos para realizar la actividad económica del transporte marítimo de pasajeros ya está bien que a los empresarios se les dé la oportunidad de declararse responsables de lo que van a iniciar y de lo que van a hacer también expresa la proposición de ley que obedece a la necesidad de adaptarse a la normativa comunitaria concretamente de la directiva 2623 del Parlamento Europeo y del Consejo de Fecha 12 de diciembre de 2006 dudamos mucho que dicha obligación derive de la mencionada directiva teniendo en cuenta que en el cuerpo de esa normativa se exceptúan los servicios de ámbito de transporte incluidos los del portuario servicios portuarios pero bueno no obstante si fuera así les recuerdo que la normativa europea establecía un plazo de tres años para realizar las adaptaciones normativas internas pertinentes hasta 2009 plazo que ustedes habrían incumplido claramente más si tenemos en cuenta que la ley que pretendemos reformar la del transporte marítimo de pasajeros es precisamente en ese año concretamente el 11 de marzo del 2009 cuando es aprobada podrían haber hecho esta adaptación al principio con la normativa y con la ley y ahora no estaríamos debatiendo y entrando en un debate sobre una modificación de esta ley que ya estaba publicada la normativa europea que ya estaba realizada la normativa europea y que curiosamente pues no sabemos si porque había mayoría absoluta y se confiaba en todo pues se aprobó del tirón sin hacer haciendo caso omiso a esa normativa en el año 2009 siete años después los operadores del sector nos dicen que han visto perjudicados bueno nos dicen que les instan a que hagan esta modificación puesto que el gobierno pues está dispuesto a escucharlos y los quiere escuchar pero señor consejero los años anteriores los siete años anteriores que llevamos con la inacción del gobierno precisamente en esta época de crisis y que hemos no hemos respetado el tema o no hemos flexibilizado para dar posibilidades a ese trabajo que están diciendo que se va a crear y a esa actividad económica que estamos convencidos de que se va a crear también es una negligencia por su parte pero no es lo único el incumplimiento en el que se ha incurrido la forma de tramitación tampoco consideramos que sea la más adecuada ya que esta forma estaba prevista en el programa legislativo del consejo de gobierno se debería haber tramitado como proyecto de ley lo que hubiese reportado una mayor garantía en su tramitación ya que le hubiera dotado de los correspondientes informes técnicos de la administración habría recibido habría recibido una mayor maduración y que redundaría en una mayor tecnificación en definitiva mayores garantías se habría enriquecido con una tramitación más completa como la propia proposición expone en su exposición de motivos el sistema de autorización previa es excesivamente oneroso y esto utiliza la libertad de establecimiento y creación de nuevas empresas totalmente de acuerdo pero seguimos diciéndoles lamentamos estos siete años en los que ustedes han estado perjudicando a los operadores económicos que ahora mismo con esa dignidad de traer todos los escritos y que nos han hecho llegar de todos por suerte también saben que en el sector tengo muchos amigos y que la mayoría de los escritos me los presentan amigos también he hablado con ellos y no nos engañemos también han recibido las llamadas de su grupo parlamentario o del gobierno para instarles les han instado a que nos llamen a nosotros y a que nos manden esos escritos pero en verdad y en realidad a la mayoría no les preocupaba en exceso lo que hoy debatimos es la enmienda a la totalidad planteada por el grupo parlamentario socialista fundamentado en el hecho ya mencionado que es parte del calendario legislativo del consejo de gobierno y debería haberse tramitado como proyecto de ley compartimos plenamente esta fundamentación lo compartimos y las hacemos nuestras señora consejera de presidencia se lo decimos desde este grupo parlamentario es la última que aceptamos bajo esta premisa va a ser la última ley vamos a aprobar todas las enmiendas a totalidad que nos vengan desde las proposiciones que estuvieran en el calendario legislativo por parte del consejo de gobierno por tanto sabemos que hay otra en marcha y que esa ley en marcha pues miren a ver cómo lo hacen para ir corrigiendo y obtener los informes y acelerar los informes lo cierto es que esta propuesta de ley supone una mayor liberalización del sector lo que va a ayudar sin duda a la activación de este sector económico va a ayudar a los operadores económicos en este ámbito con los beneficios implícitos que transmite a toda la ciudadanía y por las fechas en las que estamos que es de lo que se aprovechan y de lo que nos han hecho llegar las instituciones y la gente y las asociaciones que nos han llamado y todos aquellos que fueron convocados a la mesa de la náutica que como bien dicen el resto de grupos parlamentarios ninguno de los demás grupos fuimos invitados si había allí o si estaban dos miembros o dos diputados de esta asamblea regional en representación del partido popular pues creemos que la democracia se extiende a todo y se extiende a sus bases y sabiendo que por el plazo que tenemos que son estamos en el mes de abril que si aceptamos esta enmienda a la totalidad veremos perjudicado un sector que no pondría empezar a trabajar este verano puesto que si tardamos dos meses en la tramitación de la ley se convertirían en tres nos meteríamos en el mes de julio o agosto perjudicaríamos a muchas pequeñas y medianas empresas que son y autónomos que son los que al final van a reportar el beneficio de esta ley esperemos que sean después a otros operadores pero por ese perjuicio que crearíamos a la ciudadanía es por lo que nos vamos a abstener en esta enmienda a la totalidad para que si ustedes lo consideran pues salga adelante pero señores del gobierno empiecen a hacer las cosas bien señores del grupo parlamentario popular por favor empiecen a creer que no tienen una mayoría absoluta empiecen a creer que tienen que reglamentar basándose en el apoyo de los demás antes de traer las proposiciones de ley a esta cámara muchas gracias señorías muchas gracias señor Fernández Martínez procede por tanto la votación de la enmienda 6273 formulada por el grupo parlamentario socialista votos a favor 19 votos en contra 21 abstenciones 4 por tanto queda rechazada la enmienda a la totalidad y continuará la tramitación de la proposición de ley en comisión sí tiene la palabra primero explicación de voto no hay explicación de voto no no hay lugar explicación de voto no no hay explicación de voto ¿alguien más quiere explicación de voto algún otro grupo señora meroño hemos votado en contra de esta enmienda a la totalidad porque nadie puede coartar la libertad que tiene este grupo parlamentario para presentar proposiciones de ley en esta asamblea regional porque ustedes hablan de mayoría absoluta pero la peor mayoría absoluta es aquella que quiere coartar la libertad de este grupo parlamentario porque aquí y hemos votado en contra de esta enmienda a la totalidad porque yo sepa ustedes no nos invitan a opinar sobre las proposiciones de ley que presentan en este parlamento hasta el momento yo no he recibido ninguna invitación para opinar sobre sus proposiciones de ley y creo que tenemos todos libres para presentar la que quedamos y en cuanto a nuestra asistencia y vuelvo a decir lo mismo y por lo que también hemos votado en contra de esta enmienda a la totalidad la asistencia a la mesa náutica es porque nosotros lo que hacemos es trabajar con la sociedad y pedir asistir para poder explicar nuestras proposiciones y nuestro trabajo por eso asistimos hagan ustedes lo mismo y seguro seguro que les dejan asistir muchas gracias muchas gracias señora Meroño por el equipo de gobierno ha solicitado la palabra el consejero señor Bernabé gracias señora presidenta señorías un par de cuestiones que me gustaría aclarar la primera cuestión lo acaba de citar la diputada Meroño el partido popular fue a la mesa de la náutica porque el partido popular pidió ir a la mesa de la náutica a explicar su proposición de ley punto uno la mesa de la náutica es un foro que está abierto absolutamente a todo el mundo a todo el mundo y va hoy aquí y ahora mi invitación señor López señor Pedreño señor Fernández como portavoces que son de la materia van a estar ustedes invitados personalmente por mí a la próxima reunión de la mesa de la náutica para que escuchen ustedes lo que piensa lo que opina lo que exige y reclama el sector náutico y luego saquen ustedes sus propias conclusiones el partido popular el grupo popular lo único que ha hecho ha sido atender esas demandas y traer aquí una proposición de ley de lo que se trata de ayudar a los ciudadanos señorías no se trata aquí de un beneficio para uno o para otro invitación formal cursada lo van a escuchar ustedes de los labios de los implicados de los labios de los que padecen en una situación complicada muy complicada desde el punto de vista económico y de los labios de a los que queremos debemos todos ayudar la invitación la recibirán en breve y espero que vengan espero que atiendan y luego si ustedes deciden votar en contra ya será responsabilidad de ustedes y se los reclamará el sector gracias muchas gracias señor consejero moción